Hola, 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 Dios los bendiga, tengan un excelente día, maravilloso, a todas las personas que les toque ver este video, es con la intención de hacernos conciencia lo que hay dentro de nosotros, dentro de nosotros está lo bueno y dentro de nosotros está lo malo, son cosas que vamos en una dirección desarrollando para un propósito de Dios. Tú eres creación de Dios, el Señor dijo que nos hizo imagen y semejanza, por tanto tenemos una mente creativa, positiva y podemos hacer cosas buenas o en lo contrario podemos hacer cosas malas, pero entonces si nos alimentamos de lo bueno vamos a hacer cosas buenas y positivas, es una lucha interna entre nosotros y Dios es el que da la fuerza y el poder para hacerlo. Son situaciones en las cuales enfrentamos cada día en la vida cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos el potencial de transformarlas, de hacerlas diferentes, porque dentro de nosotros está ese poder, ese potencial que Dios te dotó para poderlo desarrollar y para poder hacer tu vida diferente. Que lo busquemos de amor, que lo busquemos de corazón, porque eso es lo que nos hace falta a toda la sociedad, a todos nosotros, el amor, el respeto, el ánimo, las cosas positivas, mirando lo bueno. Llenémonos de cosas buenas, llenémonos de cosas buenas y tengamos un día excelente, porque las palabras están dentro de ti, todo lo bueno. Acuérdate que el Señor dice en Juan 6.63 que las palabras y los doy son espíritu y son vida, entonces tú tienes el poder, tú tienes la fuerza para hacer las cosas positivas. Nada es casualidad, todo tiene un propósito y puede cambiar tu panorama. Positivo, siempre pensando en el Señor, porque tú eres una joya, eres alguien precioso para Dios y todo potencial está dentro de ti. Úsalo, que Dios te bendiga y tengas un excelente día.